aquí hay uno durmiendo tengo alguien aquí Alaina era? no era Hedra voy 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 era Hedra ¿dónde está arriba? arriba arriba no, ¿ves desde ahí? no ¿tiras tú? me ha volado ¿le levanta? arriba del todo Carmelo ¿de arriba del todo? si luteame y aguanta que vuelva no, el de abajo bro el de abajo ¿está matado? no o sea, te he jodido el arma tuya se ha caído está abajo bro vale, vale voy para allá ¡bro! ¿qué? eh, que un sáchar aquí en mi cara voy para allá dale, dale ¿una muerta? buena ¿hay más? sí los dos muertos que grande mi borde se han caído los dos cuerpos abajo bro voy para allá, voy para allá escúchame, han tirado un sácher random creo vale, viene un tío atrás mía tengo Tommy tengo Tommy voy a 20 de vida eh muerto tengo semi dos más, ese no lo he visto dos más, borde te mando me ha de la fuga loco vete, 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 vete vete, vete, vete vete un bomba 3, 2, 1 3, 2, 1 1 1 wounded mira, si no está wounded a 10 de vida y de 10 a 11 está wounded si son dos por lo menos si son dos por lo menos esos han venido en el metro ¿no? vale se han cargado la AK ¿eh? se la han cargado yo sabía que tenía AK ese pavo bro pues se la han cargado ¿eh? un Hazel está subiendo en verdad lo tiene que haber dejado quiere quedar a la caja vale muerto un Hathi detrás ahí en medio las menas atrás ¿lo ves? hay dos Hathi fuera muerto ¿dónde? me han volado borde, levántame estoy wounded me meto dentro en la ventana aquí, suba la ventana mi arma está aquí arriba ¿eh? ¿me gustea? ajusteame bien ¿eh? bien ¿eh? bien a tope voy para atrás apunta, apunta al pasillo a la puerta, apunta a la puerta verde se ha tirado se ha tirado ¿eh? muerto ¿dónde te has cargado? vale vale, vale, lo luteo un huevo ahí Daniela un huevo ahí mira dónde está el de la caja ¿dónde? no, no, creo que es el de la caja 220 ¿lo ves? detrás del... no lleva la caja ¿eh? lo veo, lo veo, lo veo voy a bajar al borde ¿vale? no le da ni una te baja vente para acá hacia donde yo estoy y salta murito este de acá que... para acá abajo la pillo ¿eh? con el daca, bro vale, te puse a uno ¿dónde? ¿eh? pero dime dónde, borde ¿ha muerto uno? es que no me dices dónde bueno sorry, del... del... ahí abajo tienes uno abajo otro muerto ¿eh? está muerto vale, vale ¿has luteado la caja? ¿no, no? si, tengo un ninja aquí contenedor naranja detrás mía contenedor naranja lo veo ¿cuerto? yo, yo, yo ¿nos vamos? a la baquera y venimos joder, bro me voy full para atrás ¿vale? ¿dónde estás? ¿dónde? ¿vale? vale, vale, te curo, te curo se ha tirado corre, 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 corre te curo, te curo, corre, corre corre, corre corre, bro vente para mí se ha dormido corre, bro, que nos van a piquear los de la que el M-39 ya no lo veo, no lo veo no lo veo, hostia que no, no he cargado vale, creo que acabo de tirar la única explosiva que he pillado, borde si no lo veía, bro vente, vente para aquí no me quedan balas, tú eres nueve balas ¿de qué? de... ¿me lo como? en el aire atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás vuelve para atrás vuelve para atrás, bro estamos aquí vendidos, tío ¿por dónde? es que está yendo directo al M-39 y el AK me han matado, me han matado a borde, me han matado de atrás no nada, si eran un par eran un par de armitas, tío pero bueno fuera... hubiese estado bien llevándola muerto este lleva un par de armas ¿ese fue el que me mató? eh... veo un Haffi en Niki hacia... hacia la Pedro están subidos arriba, eh, ya le da 3 o 4 que susto, tío me han cosido por la izquierda a borde otro lo veo Carmelo te trajo uno borde aquí o eres tú, eres tú, ¿no? ¿no lo han matado? ¿dónde? no, no, eres tú, eres tú ¿le han matado o no? no aquí me da, me da, me da, me da me ha borrado, tío ¿has quitado el modo ráfaga? sí, sí ah, nada ah, jefe no, pero ya han baqueado ya ha baqueado 100%, bro funciona, funciona cada vez que lo hacemos vale explosiva, eh espera, espera, descargo ¿dónde es? no, para allá ah, 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 ah qué vergüenza hombre, que si me apetece un tío que tapea con AK no voy a ir nada, ruido, ya full silencio, ¿vale? coche coche, eh T4 vale, se está quemando vivo, bro, lo voy a volar ya, eh está en decay la casa por eso la están raideando eh un chivato ahí, bro muerto uno el chivato va a lutear, eh mátalo me voy a meter, eh si el chivato se ha muerto borde sube, sube muerto el chivato súbeme y me voy ¿dónde estás? aquí dentro metido borde, súbeme, explosiva y todo me voy sí, sí, te veo me voy oye, pero aquí hay mucho, ¿no? sí que hay mucho, te lo estoy diciendo me lleno, me lleno, me lleno ostias, motosierrito mochila me llevo todo lo que pueda Uzo ahora vengo eh, arriba la torre es que no me lo creo, bro no me lo creo me ha pegado le mochas me ha volado, bro ese que se ha metido en mi rincón y no puede salir ahí está metido, sí ahí tenías escopezas y cosas de esas, eh sí, pero ¿aquí? no, no hay nada no no puede salir, ¿no, Tore? lo he hinchado, eh lo he hinchado, borde lo he hinchado ven, 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 ven no, no, si me puedo subir espera, eh, que tengo el MP5, bro ¿sí? se ha tirado, se ha tirado y viene directo a por ti, ¿no? bro ¿cómo no se muere? le he metido un puñado de clavo, bro loco, ¿cómo ha salido del agujero? solo ha puesto el horno no tiene building mira el mini que está aterrizando ahí es yo dos tíos aquí tengo, eh ¿muerto ese? muerto el otro los puedes lootear, eh están con AK en el techo tengo este muerto el AK no, está en la ventana le da dos, está en la ventana otra que no te lo ha matado viven ahí, gainel si son ellos, bro tío, los voy a reidear esta noche, tío los voy a reidear esta noche, tío vale no me ha visto tengo uno aquí, full blanco ¿cómo no lo ha matado, tío? uno muerto estoy llegando otro muerto por ahí está también estaba puseando ahí super yolo el pavo aquí tiene que ir posbordes y de repente se ha parado jeringes de todo ves con Tommy vamos, vamos full derecha que Carmelo va a estar atento, ¿sabes? pues si yo estoy porque se peleen ellos y lo esperamos en su casa sea de donde vives, ¿no? sí, en el hielo pero es que así, bueno, así no entretenemos, ¿no? tengo alguien cerca, ¿eh? le hemos hecho uno en mitad de la pista muerto me muevo tiene armas, ¿eh? ¿dónde paras tú? vale, te veo ¿dónde antes? te veo, te veo mira del agua, bro si puedes a ver, ¿no? vale, veo uno los putos moos de mierda, tío tengo uno aquí a mi izquierda otro muerto y la P2 y la P2 hermano, y la P2 uno en grúa, ¿vale? al fondo otro muerto hola Wilberto yo paseándome por toda esta, limpiando poco a poco, ¿eh? vale, aquí tengo uno muerto soy yo ¡buah! menudo asqueroso, bro que tiene un revolver y encima se llama Mígdala 7 minutos voy a casa baquea y vuelvo, ¿eh? si me meto ahí a echarle unas pardicas, ¿qué? míralo, míralo lo tenemos justo encima le he visto los pies voy, voy fur yolo a por este, ¿eh, bro? vale voy fur yolo a por el de arriba pero lo... ¿qué? ¿qué? mata a un revo ahí ah ah, ah, ah vuelve en la recicle la recicle Otro muerto Eh, pues yo ahora en equipo Muerto Tú te vas a dar de atrás y a ese, ¿vale? Bueno, eso lo luteo yo, tú lo luteas de atrás Abajo, lo tienes Lo veo Vengo en tu equipo Estaba a ir andando a Braille, loco ¿Quién? ¿Ese? Buah, varios semi llevo, ¿eh? ¿Eso? ¿Estás bien? No me mates No lo veo, bro, no lo veo ¿Info? Aguanta, aguanta Vale, hay uno aquí ¿Ese era el de las B2 que te disparabas o hay otro? Ese era Vale, pues a ese le han cepillado Bro, ¿y la Tommy? Se la he agarrado Unos por los muros Por fuera de los muros, bordes muy tocados, ¿eh? Escúchame, la caja está a segundo A segundos A segundos que está ya voy, ¿eh? Voy Cuidao con el de fuera de los muros Luteo Fuera de los muros Vámonos 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 ¿Encontraste la Tommy Alphina? ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde? Doble mocha No, hit y mocha, ¿eh? Se bucea Me mata Muy buena Me da tres Muy buena Me meto túneles Me mata Y bien Muerto Luteo Luteo ¿Y el otro? ¿Mucha, hit? Los dos muertos Y si no está muerto uno, está muy tocado Uno no está muerto, bro Vale, pues queda uno Madre mía, borde este Madre mía ¿Muerto uno? ¿Fue muerto? Voy Está ahí, está ahí piqueando Me ha matado Me ha matado Me ha matado Con dos, ¿eh? Son dos No mueras, Tore Intenta aguantar Doce segundos Veo un full blanco viniendo por allí Voy a rodear a full, ¿eh? Full blanco en... Torre de agua Yo no sé Uno lo... Es que he deleteado a los dos Yo no sé uno cómo ha sobrevivido Te lo digo, ¿eh? Hay uno por torre de agua Y esos dos pusheados ya Pues GG Ese es el que vi en torre de agua Eh, ¿lo veo? Vale, te lo voy a volar seguramente, ¿eh? No me jodas No me jodas No me hagas esto, tío Muerto, Tore Buena, buena, buena Eh, aquí tengo uno Vale, muerto Bro, que le tira con silenciador Qué diferente es el recoil, tío Tío, cómo mola que hay que caer la caja, tío Prepara todo esto, bro Meto todas las armas ahí Y balitas y demás Chicha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron pararme, pero no pudieron Hicieron chichar